Donde Jesús Estrada encuentra materiales de playa, alquiler de maquinaria, retros y volquetas, servicio de báscula y personal calificado. Encuéntranos en el Estambul, la estación, teléfono 853-7009, celular 300-490-3887. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Hospital San Juan de Dios del municipio de Yarumal. Y hoy tenemos una invitación muy especial a todas las personas que están en esta área médica. Pues este hospital será la sede del primer simposio regional del Norte y Bajo Cauca llamado Obstetricia, una visión al futuro. Veamos qué nos dijeron las directivas del hospital. Nosotros vamos a hacer el miércoles 12 de septiembre el primer simposio regional del Norte y Bajo Cauca, Obstetricia, una visión al futuro. Este simposio está dirigido a todas las heces de la zona Norte y Bajo Cauca, que son nuestra área de influencia. Y está dirigido a médicos, enfermeras y personal auxiliar de enfermería. ¿Qué buscamos con eso? Pues, hombre, generar y realizar un proceso de educación continuo a todo el personal asistencial, puesto que Yarumal es el centro de referencia de la zona Norte y Bajo Cauca, en el área de ginecobstetricia. Entonces queremos comunificar criterios y conocimientos respecto al tema que es fundamental y una gran relevancia para la zona Norte y obviamente para todo el área de la salud. Nosotros vamos a tratar lo que tiene que ver con hemorragia uterina normal, código rojo y parto humanizado, trastorno hipertensivo asociado al embarazo, restricción del crecimiento intrauterino y amenaza de parto prematuro. Tenemos unos expositores que son de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Rennington. Está el doctor Hernán Garcés, el doctor Edgar Noreña, el doctor Bernardo Agudelo y el doctor Andrés Escobar. Este simposio empieza desde las 8 de la mañana hasta las 3 y media, 4 de la tarde. No tiene ningún costo. Se realiza aquí en el Auditorio Porfirio Arbajacob de nuestra institución, del Hospital San Juan de Dios de Yarumal. Estamos invitando a toda la comunidad médica, paramédica y a la sociedad en general del norte antioqueño y bajo cauca. Al primer simposio regional de la zona norte de Antioquia y el bajo cauca, Ostetricia, una visión al futuro. Vendrán conferencistas de las universidades de Antioquia, aquí de Medellín, que están muy entrenados y muy conocedores de los temas sobre el futuro de la ostetricia y la ginecología. En pro de una mejoría de la atención de las mujeres de Antioquia, sobre todo del norte antioqueño y el bajo cauca, que son las que nos consultan aquí en esta institución. Estamos invitando a todos los galenos, personal de enfermería, paramédicos y personal vinculado a la salud de la mujer. ¿Por qué se hace este simposio? Vamos haciendo para la actualización. La medicina y la salud en general es un cambio y fluye, lo cual hay que actualizarnos en datos, en nuevas tecnologías, en nuevas tendencias de tratamiento, diagnóstico. Entonces, la S-Hospital San Juan de Dios, el hospital que quiere la gente, está en pro de eso, de propender por la salud de la mujer y actualización de todo lo que tiene que ver con la salud de la ostetricia y la ginecología en la región. En realidad no es de curación, o sea, la problemática primero comienza con la promoción y prevención. Las normas en salud a nivel mundial se hace de hablar mejor de prevenir que curar. De todas maneras, esas normas se han ido actualizando. Se van generando nuevos tratamientos, nuevos métodos diagnósticos. Y al hacer un correcto diagnóstico, bueno, primero que todo, al hacer una buena promoción, se evitarían muchas enfermedades y muchas complicaciones en la salud de los colombianos, los antioqueños. En nuestro caso, de las mujeres. Entonces, eso favorecería en una correcta, primero, atención, diagnóstico, tanto de la mamá como en la ostetricia, en el recién nacido y en los bebés. Eso mejoraría la salud de la comunidad. Eso, una buena salud en la mujer recae en un buen embarazo, recae en un buen parto o un buen desenlace en ese embarazo y en un recién nacido o en un bebé mejor, que se enferma menos. Todas las situaciones que recaen sobre la enfermedad en unos niños. Así que ya saben, la cita es el próximo 12 de septiembre, acá en el municipio de Yarumal. Tienen plazo para inscripciones hasta el 5 de septiembre. No se pierdan la oportunidad de saber más de este tema. Informando para Tampaisa TV, Sara Moncada. Farmacone, la droguería de la terminal. Contamos con los mejores servicios y calidad. Encuentra todos los medicamentos genéricos y de marca, material quirúrgico, productos populares, línea de bebé, aseo personal, productos naturales y mucho más. Estamos en la terminal de transportes, carrera 22, número 2069 esquina. Llámanos, 853-8600. Contamos con servicio a domicilio y de inyectología. Traemos tus medicamentos por encargo. Farmacone, la droguería de la terminal. Ahora en Farmacone, puedes adquirir productos ortopédicos.